Se crea Compasebe, y hoy en el lugar de otros 100 años más Se llama, no, no, Compasebe, Compasebe es de puro Caribe, usted sabe De arriba en Nueva Italia, y no me pega la vieja Dicen que me andan buscando, camarito Dicen que me andan buscando Dicen que me andan buscando Dicen que me andan buscando En el día de hoy de contarme Con el que les puede pasar Mi gente se me enloquece Por tu herdeo atar Ya mucho tiempo me voy Mucho tiempo me llamaba Me pasaba el dinero Y las cosas están confiadas Ahora me llaman patrón Tengo mi cara de privada ¿Dónde pasó por cascar? ¿Qué me hiciera el año? ¿O son tres en la que juega? Con un cuerpo enclamado De vigilarse a los manos Por si yo seré a los extraños Voy a ser tú, bajando Dentro de las compradores En San José, California Ahí existen los mejores Compran diez kilos de polvo Como comprar unas flores En San José, California En San José, California En San José, California Brille en San José, California Brille en las palmas mujeres Las traigo siempre y vente Voy a ser mi chocano Lo único donde yo quiero Está de muchos gallos Que se encuentra prisionero En San José, California Que se encuentra prisionero Que se encuentra prisionero Que se encuentra prisionero Que se encuentra prisionero Soy de por oro en Italia Quiero conocer en tu vida En San José, California En San José, California Con todos los corredazos Solicitados Muchas gracias Y un poco más Hombre, esto no va a pedirla Y nosotros por ahí No pasa que lo hagamos que no Pero se llama Guayra Larripe Ánimo, compañerito Se llama Se va muriendo, compañerito Ánimo Arriba Sinaloa Zacatecas Oaxaca Saltevas Caboos Calientes Jalisco Menos de Raja ¡Ajá! ¡Muy! 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 ¡Vamos, Chalo! ¡Vamos, Chalo! ¡Eso es bueno! ¡Esto es la máquina! ¡Vamos, Chalo! ¡Vamos, Chalo! ¡Vamos! 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 ! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántos pies? 1,000 Oh, Dios mío ¡Wow! ¡300! ¡Está perdido! ¡Está! ¡Wow! 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 ¡Oh, está allá! ¡Wow! ¡Sí! 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 ¡No pasa nada si bailamos! ¡Si te quiero chavar el palito para todos! ¡Para ustedes! ¡Para que sigan bailando! ¡Añame, palito! ¡Visto! ¡Más que no bien! ¡Ni uno pide! ¡Ni uno pide! ¡Ne la salza! ¡Oh! ¡No cerveza! ¡Un poquito más de alcohol! ¿Es eso cool o qué? ¡Sí! ¡Ok, aquí viene!